La Paz Hablo a mis amigos solo por el internet Tengo que cuidarme aunque no me sienta bien Ya la mascarilla la compré Y por fin me llevo a proteger Y traerá el sol la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como hoy Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de agradecer la madrugada No habrá más pena pegada sobre tu almohada Habrá más tiempo en el que te pueda abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Valoraremos todas las horas bebidas Protegeremos lo hermoso de la vida Y la importancia de que te pueda abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Hablo a mis amigos solo por el internet Tengo que cuidarme aunque no me sienta bien Ya la mascarilla la compré Y por fin me debo proteger Y traerá el sol la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a ser como ayer No dejaré de agradecer la madrugada No habrá más pena pegada sobre tu almohada Habrá más tiempo en el que te pueda abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Valoraremos todas las horas perdidas Protegeremos lo hermoso de la vida Y la importancia de que te pueda abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de agradecer la madrugada No habrá más pena regada sobre tu almohada No habrá más tiempo en el que te pueda abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Valoraremos todas las horas perdidas Valoraremos todas las horas perdidas Protegeremos lo hermoso de la vida Y la importancia de que te pueda abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ay, ay, ay Hoy me quedo en casa porque no puedo salir Ordené la pieza con cariño para ti De ir a la calle ya dejé Ahora veo que le has estado a dormir Hablo a mis amigos solo por el internet Tengo que cuidarme aunque no me sienta bien Ya la mascarilla la compré Y volví y me voy a proteger Y traerá el sol la primavera Y traerá el sol la primavera